No puedo creer en mi vida No puedo creer en mi vida Que yo vivo en la nera Que soy la luna Disfruta no me toque Que en tiempo soltaba Y en otra no viera Pero bien en el nuevo rumbo Te rodeo con el cielo Vacilando de par y todo lo día De el cielo De el cielo Pecto hay agua pa' la seca Con la guanilla en la biblioteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca En la boca de mi vida, en la boca de mi sonido que yo vivo en la vida Que sobrevuelve la verdad, en la boca de mi vida, en la boca de mi sonido que yo vivo en la vida Vem viendo, fumando, devolviendo, sigo vacilando, deparendo los días Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca Vem pa' y agua pa' la seca, con un buen patilla en la discoteca